¡Dos, dos, cuatro, tres! ¡A ver los palmas arriba de todo el mundo! ¡Vale! ¡Eso es! Aún sé que tengo que parar por todos los que amé el costo de bailar en el rato, corazón con corazón. ¡Aún sé que tengo que parar por todos los que amé a ver todo el amor que se venía y cuando ya me estoy bien, cuando ya me estoy bien de mí. Esto no puede ser, no me tuve que probar para la luna y la morena, para morir con parar. Esto no puede ser, no me tuve que probar para la luna y la morena, para morir con parar. El día es el que tiene que llegar el cielo y la morena, para morir con parar. Y cuando ya me estoy bien, cuando ya me estoy bien, cuando ya me estoy bien, cuando ya me estoy bien de mí. Esto no puede ser, no me tuve que probar para la luna y la morena, para morir con parar. Esto no puede ser, no me tuve que probar para la luna y la morena, para morir con parar. Saludos para toda la luna y la morena, para morir con la luna y la morena. El gozo de bailar a la luna y la morena, para morir con la luna y la morena, para morir con la luna y la morena. Para morir con parar, para morir con parar. El día es el que tiene que llegar, el cielo y la morena, para morir con parar. Esto no puede ser, no me tuve que probar, para morir con la luna y la morena, para morir con parar. Esto no puede ser, no me tuve que probar, para morir con la luna y la morena, para morir con parar. El día es el que tiene que llegar, el cielo y la morena, para morir con parar. ¡Motorcito para morir con la luna y la morena y la morena! ¡Golpe! ¡Estos son los patales! ¿Qué es? ¡Uh! Y entra el rubio y la morena. Yo me quedo con los dos, y yo también. ¡Sí! ¡Uh! ¡Gracias! ¿Querían los patales? ¡Claro que sí! ¡Toma! ¡Arriba los patales! ¡Eso! ¡Uh! ¡Qué bueno de todos! ¡Estos son los patales! ¡Viste ropa de primera y me dejando un río afuera! ¡Entra bailando a la ronda, quitando sin parar! Y va tomando, va tomando Coca-Cola, y bailando toda hora, no me deja de mirar. Con su cuerpo bien abajo, me parece que una sola, siento que me están pidiendo que yo le salga a bailar. Y voy bailando, voy tomando su cintura, con su forma rolladora, y me hace suspirar. Y se requiere, me lea, me lea, me lea, me lea, me lea, mi comadre. Y se levanta, 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 un fuego, mi compadre. Y se requiere, me lea, me lea, me lea, me lea, me lea, mi comadre. Y se levanta, 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 un fuego, mi compadre. Y voy de frente a quemado, y bailando, y ya no puedo parar. ¡Eso! Y esa niña moviendo su cinturita, y me hace suspirar. Y voy de frente a quemado, y bailando, y ya no puedo parar. Y esa niña moviendo su cinturita, y me hace suspirar. ¡Arriba esa pala, ¿sabes?! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y no te olvides! ¡Estos son los canales! ¡Uh! ¡Uh! Viste ropa de primera y dejaste a mí afuera, entra bailando a la ronda. Y va quitando sin parar. Y va tomando, va tomando contacto, y baila con toda hora, no me deja de girar. Con su cuerpo bien abajo me parece que estás sola, siento que me estás pidiendo que yo la saque a bailar. Voy bailando, voy tomando sus cinturas, con su cuerpo arrollado, y me hace suspirar. Y se retiebre, menea, 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 al comadre. Y se levanta, 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 a un juego, mi compadre. Y se retiebre, menea, 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 al comadre. Y se levanta, 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 a un juego, mi compadre. Y voy de frente a la quebrado, y bailando, y ya no puedo parar. Hay esa niña moviendo su cinturita, y me hace suspirar. Y voy de frente a la quebrado, y bailando, y ya no puedo parar. Hay esa niña moviendo su cinturita, y me hace suspirar. Todo el mundo con los brazos de la quebrado. ¡Eso es! Con la fuerza de siempre. ¡Fatales! ¡Fatales! A ver si ya cantamos todos conmigo, dale. ¡Vamos a cantarlo bien fuerte, bien arriba! Y se retiebre, menea, 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 al comadre. Y la mano arriba. Y se levanta, 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 a un juego, mi compadre. Y se retiebre, menea, 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 al comadre. Y se levanta, 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 a un juego, mi compadre. ¡Fatales! Y voy de frente a la quebrado, y bailando, y ya no puedo parar. Hay esa niña moviendo su cinturita, y me hace suspirar. Y voy de frente a la quebrado, y bailando, y ya no puedo parar. Hay esa niña moviendo su cinturita, y me hace suspirar. ¡Vamos a saltar todos, arriba y sin más! ¡Eso! Saltando, saltando. ¡Eso! ¡Y estos son los patales! ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!